Bahía Soy bahiense y tengo básquet En la sangre y en la calle Baila Blanca es capital Del básquet nacional Bahía, órale Bahía, órale Sigue con el básquet Ciudad del Básquet Auspician a Ciudad del Básquet Las siguientes empresas Seguros Rivadavia Colegio Victoria Ocampo Aristú Hermanos Sebastián Gutiérrez y Asociados Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio SEM Emergencias Médicas Grupo Empresario Bona Corsi Vianut Consultorio de Nutrición Conduce Ciudad del Básquet El periodista Rubén Berman Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad del Básquet. Estamos aquí en Bahía Blanca, en la capital nacional del básquet Duel Argentino El partido de la Liga Nacional Argentina Goleador pero absoluto en partidos en el Uruguay llegó a ser hasta 84 puntos en un partido de la Liga Oficial de Montevideo, del Uruguay. Realmente Fefo Ruiz ha marcado un hito en lo que es sus puntos y sus dobles y sus triples cuando jugaba, cuando se enfrentaba a diferentes marcadores. Una marca registrada en el goleo. Fefo Ruiz continúa de esta parte en el capítulo final de Ciudad del Básquet. ¡Suscríbete al canal! Bueno Fefo, seguimos hablando y realmente los recuerdos que tenemos con vos los bahienses son increíbles. Y otra cosa realmente importantísima, en esos momentos, o bien vos decís, acá en Bahía se vivía una época que yo, como no soy de la época de Cabrera, Fruetti, de Lizasso, de la época tuya... Claro. Vos viviste en esa época que Bahía era una locura porque estaba Pacífico, Olimpo y Estudiantes en la Liga A. Villamitre en la Liga B. Y el Nacional que también andaba por ahí. O sea, Bahía era una ciudad de 300.000 habitantes donde todos hablábamos de básquetbol, donde discutíamos, donde la nueva provincia tenía un montón de centímetros de diario hablando de básquet, donde teníamos la revista encestando, donde los periodistas hablaban la mitad del programa de básquet. Bueno, llegaste en un momento impresionante en la historia de Bahía. Creo que llegué en el momento justo, ¿no? Digo, es como vos decís, nosotros nos sentábamos a comer con Willy en el restaurante, en Gambrinus, que no sé si existe hoy. Sí, sí, está todo ahí. Nos sentábamos en Gambrinus y empezamos a conversar nosotros y la gente nos pedía para sentarse en la mesa. Como era, viste, la parte de la ciudad bursátil, de los bancos, la gente nos pedía para sentarnos en la mesa y para conversar de básquetbol. Y todo el mundo que se sentaba y conversaba. Por ahí mirá que terminábamos comiendo con seis o siete personas que eran desconocidas, que eran gente de Bahía que se sentaba, lo mismo que nosotros, a comer medio rápido para seguir con su trabajo y para seguir con su vida. Y se ponían a hablar de básquetbol. Y, por ejemplo, cuando a mí me hablaban de los compañeros míos de Uruguay, los conocían a la perfección. O sea, cada uno que hablaba sabía de básquetbol. O sea, la referencia que tenían del deporte era increíble. Y por eso creo que era tanta la magia, porque también era increíble que llenaran los tres equipos y llenaran los estadios. Sí, sí, sí. Y empezaban a surgir las figuras de Richote y la figura, en fin, estaba Hernán, en Olimpo había un montón de jugadores escolarios. O sea, digo, los equipos de Bahía también jugaban una competencia, aunque nosotros no estuvimos en la serie de Olimpo, estábamos en otra. Jugaban una competencia a ver quién era mejor. Esa era la realidad. ¿Y eso qué hace? Cuando vos tenés del otro lado, o tenés tu rival, ese hipotético rival de siempre, lo tenés enfrente, te hace más grande. Es al revés. Yo siempre quería, cuando jugaban estudiantes, siempre quería tener Olimpo de frente, cuando jugaban Olimpo siempre quería tener estudiantes y estuviera mejor. Eso nos iba a hacer mucho más competitivos y mucho más jugadores. Porque es de esa manera. Vos necesitás de grandes jugadores para ser mejor. Es mentira eso, que vos vas a ser mejor si ganás todos los países. No. Necesitas de un rival grande. Es como River necesita de Boca y Boca necesita de River. Y aquí Peñarol y Nacional necesitan de los dos. Por eso yo a veces cuando se pelean y discuten, digo, muchachos, que ninguno de los dos se vaya a enojar y se vaya. Porque cada uno y cada uno en su rubro necesitamos que haya alguien mejor, igual que nosotros, para poder crecer. Y de esa es la única manera que vamos a crecer. Bueno, y vos tuviste la suerte, como la tuvieron algunos, de vestir las dos camisetas. ¿Qué te acordás de eso? Sí, yo tuve la suerte. Cuando, por cuestiones económicas, te tenés que cruzar de calle, porque me imagino que hay muchos que no conocen. Cuando cuento eso, cuando cuento eso de que una cancha está al lado, cruzando la calle de la otra, digo, nadie entiende nada. No pueden creer que tanta historia del básquetbol argentino esté en calle de por medio, ¿no? Digo, tanto Olimpo como estudiantes o estudiantes de Olimpo, digo, que estén cruzando la vereda es realmente increíble, pero increíble. Y difícil de que la gente te lo entienda, pero es así. Crucé la calle. ¿Y cómo fue cuando te proponen, no? Decir, bueno, queremos que juegues en Olimpo. ¿Cómo tomaste el primer impacto de esa proposición? La realidad es que la negociación fue todo por un tema económico, digo, pero no económico de mi parte, sino que estudiantes estaban haciendo un replanteo de su situación. Olimpo siempre me había, como siempre me había tentado, siempre me había, siempre estaban hablándome como para que yo pudiera jugar. Me seducía también la posibilidad de jugar en un equipo que se había armado ese año de tal manera que iba a pelear la liga. Si no hubiera tenido los problemas que tuvimos, quizá hubiéramos peleado la liga. Faltaba un extranjero y yo recomiendo a Tato. Y Tato llega también a jugar en Olimpo conmigo. Y estaba Hernán, estaba Ariel, estaba Aníbal Sánchez, estaba Marcelito Allende. Estaba, había un equipo realmente estelar. Y la participación del otro americano, que ahora no recuerdo en su momento, que creo que era Jimmy Thomas. Terry Conner. O Jimmy Thomas. Sí, Jimmy Thomas. Jimmy Thomas. Claro. Digo, bueno, después empezaron los problemas porque hubo discusiones, porque hubo esto, y yo me lesiono. Y prácticamente me erradica de, a mitad de liga quedo erradicado. ¿Cómo te lesionás? ¿Cómo fue tu lesión? En un entrenamiento, en un entrenamiento de una manera increíble. Me choco con un compañero y me rompo los meniscos. Y bueno, y todo lo que me llevó, aunque me hicieron esta artroscopía, no, no. Me lo hicieron por, fuimos a La Plata, que había un doctor Snor, que era el doctor independiente, y que habían consultado, y bueno, aunque me operaron. Digo, mi recuperación, en vez de durar, como hablaban, de 30 días, demoró 50. Y después, bueno, ese temor que cuando uno vuelve, después tuvo algún incidente en Cañada de Gómez, donde tuve otro problema de vuelta en la rodilla. Y ahí, digamos que no, yo no me sentía cómodo para jugar tampoco. Claro. Fefo, ¿y cómo te recibe el público de estudiantes el primer día que vas con la camiseta de Olimpo a jugar contra estudiantes? ¿No? O viceversa, aunque vas, o que en el Tomás se enfrentás a estudiantes, que me acuerdo que la parcialidad se ubicaba detrás de uno de los aros de estudiantes, cuando te presentan, ¿qué te acordás? ¿Te aplauden? ¿Te ignoran? Me acuerdo que fue un gran aplauso. Y creo que ese aplauso fue sobre todo para el reconocimiento de lo que yo había hecho por estudiantes. Y que yo no me fui a estudiantes por un tema que yo quería irme, yo me hubiera quedado un estudiante toda la vida. Y, digo, el tema fue que, bueno, digo, cuando uno es profesional, cuando uno juega a esto profesionalmente, tiene que a veces tomar decisiones que a veces son injustas y son ingratas. Digo, más que injusta, ingrata. Digo, pero yo te vuelvo a decir, digo, lo de recién. Digo, si estudiantes hubiera, me hubiera, de alguna manera, poder llegar a la oferta económica, yo me hubiera quedado jugando en estudiantes y me hubiera movido. Estaba muy cómodo en estudiantes, ¿eh? Digo, muy, muy cómodo. Estaba muy feliz y la gente también me lo hacía saber, ¿me entendés? Los años que estuviste en Bahía, ¿con quién vivías? ¿Con quién vivías? Siempre viví solo o temporalmente a veces estaba mi señora también en Bahía y convivíamos. Siempre tuve un departamento también que me daba el club, que era muy bueno. Y estuve muy cómodo en Bahía Blanca, estuve muy feliz y eso se reflejaba en la cancha también. Claro. Fefo, y vos, viste, tuviste una participación impresionante, que al día de hoy tenés el récord histórico en promedio de la Liga, 28, y algo por partido, pero algo, digo yo, raro que uno analiza en tu historia es que vos en la Liga Argentina jugaste en Bahía Blanca. Ah, no jugaste en otro equipo. ¿Por qué fue? Porque me imagino, ofertas habría de todo el país. Pero vuelvo a lo del inicio de toda esta conversación. Bahía Blanca yo me sentía muy, pero muy bien. Tenía que haber venido una oferta astronómica para que yo me moviera de Bahía Blanca. Digo, en Bahía me hacía sentir muy, pero muy bien. Yo estaba muy cómodo, muy cómodo y había plasmado todo lo que había querido y que cuando fui, llevé mi cabeza de poder llegar. Y entonces, ¿cómo me iban a mover? Solamente con una oferta económica que fuera el doble o el triple lo que me pagaban en Bahía, porque realmente Bahía era mi segunda casa. Sí, sí, sí. Y otro clásico que se planteaba en esa época en Bahía era jugar contra Pacífico. Vos te imaginás, jugaste, el estudiante de Olimpo, imagínate si hubiese jugado con la camiseta de Pacífico. También hubiese sido un ídolo total ahí. Y bueno, y mirá qué base tenía Pacífico, ¿no? Tenía Richotti, que era el Will Scott blanco, ¿no? Digo, porque Marcelo era del mismo tenor, era el mismo veloz, rápido, tiro de tres puntos, marcaba, y tenía un aditivo que también no se compra, que tenía un corazón enorme. Entonces, una pasión y una valentía para jugar que era realmente increíble. Dentro del folclore del básquetbol, yo recuerdo algunas agarradas que has tenido con Marcelo Richotti. Pero no muchas, ¿eh? Digo, no muchas. Yo, mis mayores agarradas con equipos bahienses eran con Marcelo Allende. Y mirá lo que es la vida que después termino como uno de mis mejores amigos en Bahía, ¿no? Digo, porque Marcelo también, digo, y había mucho mito y la gente lo ponía como que el gran... Pero después terminé siendo muy amigo de Marcelo, ¿entendés? Entonces, digo, me parece que son esas cosas que se dan por una pelota de básco, pero después que terminaba esa pelota de básco, conversábamos y hablábamos mucho. Hola, Fefo, ¿cómo andás? Un gusto estar en contacto con vos, compañero, rival, en muchos clásicos, pero sobre todo una amistad que perdura en el tiempo y los mejores recuerdos. Te mando un abrazo grande y espero verte pronto. Y a veces en la cabeza de uno, cuando está lejos de todo lo suyo, que alguien se siente, por más que no lo conozcas y te converse y te trate de charlar de cosas que son de la vida y no de lo que vos estás totalmente todos los días en mis cuidos, se hace superior, ¿me entendés? Para una persona que está sola en un lugar que no es su hábitat, se hace muy importante, ¿no? Sí. Yo una vez escuché una nota que te hicieron donde vos contás una anécdota que tenés, ¿puede ser con Alagastino? Con el mono Alagastino que, no me acuerdo cómo fue, pero como que vos protestás un fallo y después lo tenés como que ayudar a que todo el juego se encamine. ¿Te acordás qué pasó? ¿Cómo lo voy a acordar? Sí, me acuerdo clarito, porque fue en un partido definitorio, no recuerdo si era con Ferro o no, no me acuerdo el partido, exactamente no me acuerdo el partido. Lo que yo siempre quería Alagastino era de visitante, siempre lo quería, porque eran esos árbitros guapos, esos árbitros que pitaban lo que había que pitar y lo que realmente era, porque en aquel momento cuando la Liga Nacional comienza, era muy difícil ganar de visitante. Y si vos te asegurabas dos, tres juegos de visitante, vuelvo a repetir, era difícil. Digo, yo recuerdo que en Cañada de Gómez no nos dejaron comer en la ciudad un día que ganamos. Digo, era realmente bravo, tenía que tener un juez que fuera como Alagastino, un juez con personalidad, un juez con autoridad, para poder salvarlo. Resulta que este partido de la anécdota se desarrolla en Bahía. Y yo en ningún momento lo quise perjudicar, y en ningún momento, porque yo lo respetaba mucho, respetaba mucho, Alagastino, lo respetaba porque sabía que él después me iba a salvar jugando de visitante. Entonces yo lo respetaba mucho. Pero tenemos un altercado, no sé si por un fútbol o por qué fue, y viste que yo genero eso de que si vos de adentro generás violencia de afuera, se van a sumar a lo que un jugador haga, ¿me entendés? Y en ese momento, cuando me doy cuenta de que la gente se empieza a enardecer y quiere invadir la cancha para seguir discutiendo con Alagastino, que me ha acordado de un técnico, no recuerdo la incidencia exacta, yo lo abrazo como para dar una señal de que estaba todo bien y que estábamos hablando simplemente de una situación de momento, ¿me entendés? Y esa es la anécdota. Pero el negro era el árbitro que yo siempre, yo siempre cuando hablaba con el huevo le decía, huevo, luchá para que Alagastino esté en este juego porque es vital para nosotros, para pasar de zona. Y necesitamos un juez de la categoría del negro, que tiene la valentía suficiente de saber que vos podés ganar de visitante. Si no, era imposible, era prácticamente imposible. ¿Qué otra anécdota recordás de visitante, como esta que recién nombrás, de Cañada de Gómez, que no los dejaron cenar en la ciudad? Así, tragicómica. No, trágica no era, era entender la situación. Digo, no es que no nos dejaron comer. Digo, nosotros resolvimos en conjunto también, y dicen, muchachos, si vamos a un restaurante acá a comer acá, vamos a tener un lío barro, porque era una ciudad pequeña, una ciudad donde todo el mundo se iba a congregar en el mismo lugar, no había muchas opciones para poder comer, gastronómicas. Entonces, digo, era la posibilidad de salirse de ahí. Yo, digo, yo la anécdota que recordaba siempre que tuve con el huevo, es fantástica, ¿no? Es fantástica. El huevo era tan pasional, y era tan, este, siempre querer aprender más, y siempre poder distinguirse progresando, que nosotros habíamos ganado un juego en Córdoba, y habíamos quedado primero en la liga, habíamos ganado un juego a Española. En Córdoba en aquel momento jugaban dos equipos, Española y Atenas. Habíamos ganado un juego a Española, y llegábamos un, no me acuerdo si siete, seis, o si siete jugaban o seis ganados, y el huevo era tan pasional, que nosotros, la euforia nuestra, después del partido había sido bastante importante, era difícil ganar en Córdoba, era bien difícil, como creo que para el equipo cordobés era difícil ganar en Bahía, pero para nosotros era difícil ganar en Córdoba. Y cuando ganamos, bueno, nos bañábamos, bajamos del hotel a comer, y el huevo me estaba esperando, me estaba esperando, después de esa euforia, y que todo era una alegría, el huevo me estaba esperando para explicarme lo que iba a pasar el partido del próximo viernes. Y me movía las copas, pero, consulteselo, me movía las copas y me decía, bueno, te van a marcar por acá, te van a llegar por acá, nosotros vamos a tener que jugar de esta manera, vamos a tener que utilizar el flex, porque es, yo, huevo, recién terminé un partido, dejame descansar, por favor, dame la posibilidad de sacarme este chip para ponerme el otro. El huevo era eso. Digo, esas son anécdotas que a mí me quedaron, porque por eso yo lo distingo al huevo como entrenador, y creo que, digo, el huevo fue una, para mí, en lo personal, fue algo muy, pero muy importante. Me exigían el entrenamiento, pero no el entrenamiento corporativo, me exigía cuando nos quedábamos solos. Y eso me ayudó a crecer, a mí me ayudó a perfeccionar un montón de cosas. Vos tenés una anécdota que también te la he escuchado, siempre hablás de que tu tiro era para vos, el más ideal era cuando estabas marcado, pero todo eso tiene una historia detrás de que vos te ponías una máscara, no sé si fue en Estados Unidos que comenzás a usar una máscara cuando vas a entrenar a Estados Unidos, puede ser que un señor mayor te ponía... Sí, pero no era una máscara, no era una máscara, Rubén. Lo que era, era, sí, una persona que estaba mirando los entrenamientos en el high school, me ofrece una cosa, a mí me extrañaba, porque viste, porque vos, una cosa, qué cosa, y el señor me trae una vincha, una vincha, vincha, una vincha común, que adelante tenía una mano acrílica. Y me dijo, yo te he visto entrenar, te he visto tirar, y a vos nunca te van a dejar tirar solo. Vos siempre te vas a tener que acostumbrar, aparte de la referencia que te da la locatividad de donde juegues, vos tenés que tener la referencia de una mano. Haceme caso, empezá con esto. Y bueno, yo empecé con eso. Y ahí nace la fábula, que yo tiraba mejor marcado que solo, porque nunca, aun cuando fui a Bahía, la llevé, fui cambiando a la vincha, fui cambiando la mano, pero siempre entrenaba con eso. Siempre entrenaba con eso. Entonces, cuando yo no tenía la referencia de la mano, la tenía que buscar. Y si vos podés hablar con muchos rivales míos, con muchos que me enfrentaron, y vos preguntales, que si ellos no me marcaban, yo iba a tirarme arriba de ellos para poder tener la parte, la referencia que me faltaba. Y así se hizo mi carrera. ¿En qué momento tuviste esa experiencia en Estados Unidos? En el año 80. O sea, en el año 80, porque yo me quería preparar para poder, me quería preparar para integrar la selección uruguaya que iba a jugar el sudamericano en Uruguay del año 81. Que después, a la larga, Uruguay gana, y tengo aquel trágico momento con Rafael, trágico, que tuvimos aquel momento con Rafael a los tres minutos del juego, donde el chocolate me pega una trompada y lo echan y bueno, después el corolario es que Uruguay sale campeón, etcétera, etcétera, y yo salgo goleador. Y ahí empieza mi historia a nivel, digamos, mayor. Fíjate que nosotros ahí en ese momento teníamos 20 años. Pero vos llegás a Estados Unidos que invitado por una universidad. No, 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 después de una tranza infernal y espectacular porque no era como ahora que vos, para pedir una beca, la encontrás en dos minutos. Tuve que mover cielo y tierra, tenía un compañero que jugaba en aguada conmigo, que el padre era que el padre era profesor en un high school de Estados Unidos y después de mover cielo y tierra y después de complicarse por todos los lados caigo en un pueblo de Estados Unidos, en el medio de Estados Unidos, en Juegos y Urquina y ahí nace esta anécdota donde había ido a aprender y realmente el equipo no me daba lo que yo quería. Entonces, de empezar a quedarme solo en el gimnasio y conocer a esta persona y que esta persona a su vez me llevara a esto, porque por eso yo siempre le digo y también se lo digo a mis hijos, yo a veces cuando uno no encuentra el lugar que va a buscar, siempre hay algo que te vas a dejar y en este caso a mí me dejó esta mano con la vincha que después fui usando durante toda mi carrera deportiva. Cuando vos entrenabas, yo recuerdo que siempre contabas de que te quedabas pero mínimo a tirar 300 tiros al aro, tenías que meter 300 dobles antes de irte a tu casa, puede ser, o sea, no solamente tenías ese don en la muñeca sino que también le metías y le metías. Por eso yo siempre hablo de que uno es lo que es de acuerdo al sacrificio que pueda lograr para hacerlo. Entonces, y en esto también tiene mucho que ver el huevo, mucho que ver el huevo, el huevo no era que yo me quedaba solo a veces, el huevo se quedaba conmigo y a veces salíamos del medio de la cancha y yo lo tenía sentado en la espalda. O sea, él se me sentaba en la espalda, yo me lo tenía que sacar arriba a pararme porque él decía que, y después yo lo comprobé, él decía que las situaciones de juego y para vos entrenar el tiro, no podés entrenar el tiro paradito sin pulsaciones porque no es real, nunca te van a dejar, pero no a mí, a nadie van a dejar tirar solo. Siempre tenés que tener una finta, tenés que sacar tu nombre de arriba y yo me acuerdo que el huevo se me sentaba en la espalda, literal, el huevo se me sentaba en la espalda y yo tenía que sacármelo de arriba, levantarme, correr y hacer movimiento del tiro. Y después lo fuimos haciendo y después fue como una cosa también natural. Hoy, no sé si pasa en Argentina, pero sí pasa en Uruguay, los clubes de básquetbol de Uruguay normalmente tienen todos los turnos de las canchas ocupadas y hoy los jugadores no pueden quedarse media hora o una hora como me quedaba yo para tirar. Porque los clubes necesariamente para poder subsistir tienen que alquilar sus instalaciones. Entonces, vos tenés que de alguna manera buscarte la posibilidad de hacerlo. Y en aquel momento canchas había, horas de cancha, había de sobra. Nosotros nos pasábamos ahí tirando y yo sobre todas las cosas era aquello que después de escuchar tantas veces que no tires parado, nunca no te van a dejar tirar parado, siempre traté de tirar y me exigía irme para embocar 300 antes de irme. ¿Y quién te alcanzaba la pelota? Nadie, porque ese es otro error. Ese es otro error. Que te alcance la pelota cuando vos estás entrenando, cuando vos estás entrenando, que te alcance la pelota, es otro error porque vos tenés que seguir teniendo las pulsaciones de tal manera, de tal manera que vos, es preferible que vos tires y agarres, tires y agarres, tires y agarres, vayas de un lado al otro, vayas de un lado al otro, porque ahí es la situación de juego, esa es la real situación de juego. Entonces, nosotros, siempre, siempre intenté quedarme o intenté ir antes o intenté, pero simplemente para tirar, pero para tirar y yo recomiendo siempre para tirar en situación de juego, no para quedarme a tirar paradito, digo, porque no es real que vos vayas a tirar en esa circunstancia, en un partido vos no tirás en esa circunstancia. Cuando te vas de Bahía, que ya dejás Bahía Blanca, te vas a Brasil, ¿no? No, yo tuve intermedio entre Bahía y entre Bahía y la vuelta a Uruguay tuve un paso por Montelíbano de Brasil. Claro, sí, sí, por eso, Brasil te vas. Que salí campeón. Sale campeón, pero yo no había podido jugar porque sufro la segunda operación de rodillas, porque me lesiono y no puedo jugar. Y ahí vuelvo a Olimpo. Yo tengo otra temporada en Olimpo, después de la primera, y después sí vuelo para Montevideo. Fefo, yo digo, si vos hubieses sido de esta época, yo creo que con el tiro, los huevos que tenías, el corazón, el desparpajo con que acudías la pelota y las metías, yo creo que vos, mínimo hoy, pero mínimo, tenías que estar jugando en un equipo grande de Europa. No se te dio en aquella oportunidad porque era otro mundo. Podría ser. uno tiene que adecuarse al momento y a la situación en que estaba. Los mercados europeos estaban cerrados para los sudamericanos y también, por supuesto, la NBA. La NBA abre su frontera después de todos los problemas que suceden cuando empieza a perder rating y cuando empieza a perder un montón de cosas. Que empieza a buscar espectadores por otras partes del mundo. Me hubiera encantado jugar en Europa, sin lugar a duda, pero no se dio y quizás no era para mí. Digo, pero también hubiera sido para mí un desafío muy grande haber estado. Pero no era momento para ir, no eran situaciones fáciles para poder llegar. Es un debe, es un debe. Yo creo que hubiera sido un gran desafío para mí, poder jugar en Europa. De todos los años que jugaste al básquetbol, más allá de que obviamente te pagaban bien, entre comillas, ¿podías hacer una diferencia de ahorro? Sí, sí, sin lugar a duda. Porque siempre un sueldo de cualquier deportista, por más que fuera poco, mucho regular, iba a ser mucho más que un sueldo de cualquier persona que trabajaba. Y aparte, normalmente también vos no tenías gastos. Claro. Porque el apartamento me lo pagaba, la luz me la pagaba, el agua me la pagaba, los gastos me lo pagaban, comía y tenía todo pago. En Bahía pasaba algo especial que yo iba a comer a algún lado y nadie me dejaba pagar. Fuera de Gambrinus, fuera Gambrinus y el mundo de la pizza, donde fue mi casa, el mundo de la pizza fue mi casa. Digo, todo el tiempo que estuve en Bahía. Ibas a comer y nadie te quería cobrar la cuenta. Atendía, atendía, yo atendía en el mundo de la pizza y podés preguntarlo, yo atendía, era como un relax para mí y generé una amistad tan grande con Héctor y la familia y Min y los grises y etcétera, etcétera, que aún mantengo hoy. Que era mi vida, entonces no tenías gastos, gasto cero. Gasto nada. Si iba al cine y no pagaba, iba al cine y no pagaba, iba a comer otro restaurante que no fuera Gambrinus y no pagaba, porque te invitaban. Entonces, todo lo que ganabas se ahorraba. ¿Eras consciente a pesar de que tenías una corta de edad de que tenías que ir juntando plata para tu retiro el día de mañana? Es que exactamente, digo, yo no sentí mi retiro no solamente por eso, no sentí mi retiro porque antes de retirarme también empecé a trabajar. Entonces, cuando uno se retira con una obligación y con un trabajo, su retiro es mucho más fácil porque sabe lo que se enfronte de lo que viene. Y ese fue mi camino. Digo, yo me retiré un día que había hecho 45 puntos y el otro día me retiré. ¿Con qué edad te retiraste? 37. ¿Y por qué ya no sentías las mismas ganas de entrenar? No eran ganas de entrenar. Era un montón de otras cosas. Era un montón de otras cosas. Era, para mí había una cosa que era sagrado que era el vestuario. Yo creo que los grupos humanos se construyen escuchándonos. Se construye hablando y escuchando al otro y ver qué problema, qué necesidad. Se generaba todo, se genera todo ahí. Para mí el vestuario era sagrado para generar el grupo humano. Y yo empecé a entender que en los vestuarios estaba pasando algo que no era lo que yo quería o quizá por mi edad ya avanzada no era la que yo me acondicionaba mejor. Entonces, un día pensé que había llegado el momento. Y cuando se lo dije al dirigente del club casi me mata, pero digo, te digo, la noche anterior había hecho 45 puntos a B1. O sea, ¿tenías resto para jugar cuatro? Y podían haber jugado dos o tres mínimos, pero bueno, entendí que era el momento y entendí que era la situación ideal para irme. Digo, porque después me iban a empezar a juzgar si hacía 10 puntos, 15 puntos. Digo, y preferí mantener esa uriola de tirador, goleador y etcétera, etcétera y poder retirarme por la puerta grande, una cosa así. Yendo a otra parte de tu historia basquetbolística, tenés una marca que es impresionante en la Liga Uruguaya o en el basquetbol uruguayo, 88 puntos, decís. 84. 84, una bestialidad. En un partido oficial, ¿contra quién fue y vos con quién jugabas? ¿En qué club? Jugaba en Neptuno y fue una semana, fue una semana que tuve que fue monstruosa digo, yo el lunes de esa semana le hago 70 a Bohemios. A Bohemios que era la selección reforzada. Jugaba Tato, jugaba Peinado, jugaba Fratini, jugaba Pierri, jugaba Pagani, era un equipazo y Neptuno le gana, en el palacio de Piano le gana a Bohemios y yo convierto 70 puntos. Ese día yo le bato el récord a Moglia Padre, al gran Oscar Moglia, como se llama el áramo de Alberto Cabrera. Moglia había hecho 68 puntos en un partido. Ese miércoles, se jugaba lunes, miércoles y viernes o sábado, ese miércoles yo hago 72 y me bato el récord. Y el sábado vamos a jugar contra un equipo que se llamaba Colón en la cancha de Neptuno y hago 84 puntos y ese fue el récord. La realidad que los otros dos récords yo no los busqué. Se dio el partido para que yo la pelota pasara mucho más que la habitual salde en la mano y tuve una noche fantástica el día de los 70 tuve 81% de cancha y 96% el libre o sea que fue una noche fantástica porque yo todos los días tiraba para 80 esa era la realidad todos los días tiraba para 80 el día que andaba bien. Aparte era una época que hiciste los 84 y no existía el triple. No, no existía el triple pero en un momento dado el juego viene y me dice mira que llevas 76. Un amigo me dice mira que llevas 76. Entonces ahí es cuando yo y mis compañeros empiezan a buscar para que ese récord se amplíe de tal manera que de llegar a lo que se cree que fueron 84 puntos. Pero o sea vuelvo a repetir todo eso me parece que son momentos pueden ser situaciones pueden ser la semana tuya yo rescato lo otro rescato que ese torneo yo tuve 33 juegos sin faltar 33 partidos y donde tuve un promedio de 50.7 Hablando de lo de Europa hablando de lo de Europa ¿Cuánto demorarían irme? Si fuera hoy O sea porque viste que busco las estadísticas los promedios 50.7 de promedio Son marcas que son increíbles o sea irrepetibles en muy pocos lugares de torreos del mundo se dan y que las mantuviste a lo largo de toda tu carrera no es que tuviste dos temporadas que las rompiste no 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 sé cuánto jugaste en primera 20 25 años o sea ¿Con qué promedio te fuiste? ¿Con 35 40 puntos por partido? Más o menos con eso creo que son 39.8 una cosa así En Uruguay que es la medida ¿no? Sí, sí, sí Yo digo volvemos al inicio digo yo siempre más que un jugador de bajo fui un tirador y traté de perfeccionarme en eso ¿Tiraba muchas pelotas? Sí ¿Era agudista? Sí pero también entrenaba y me preparaba para eso para poder ser el culminador de los sistemas porque si un técnico te da la confianza de que de 10 sistemas 7 terminan en tu mano vos tenés que responder porque si no respondés tenemos que cambiar los sistemas y como respondiendo a eso teníamos resultados teníamos resultados este estábamos muy cómodos con eso y seguíamos esa estrategia que nos había llevado hasta donde nos llevaron Te quería pedir una reflexión porque vos también en un momento en Los Ángeles 84 con esa gran selección uruguaya que jugó las Olimpiadas el otro día Tato López que también tuve la suerte de entrevistarlo me contó que ustedes se enfrentan a Michael Jordan con esto vos tomabas dimensión de quién era Michael Jordan o era uno más en ese momento Volvemos a lo de la pregunta de Estados Unidos nosotros no sabíamos ni quién eran no teníamos idea no teníamos idea lo que sí empezamos a palpitar en la Olimpiada eran cosas que había algo raro había una oriola sobre ese equipo y había un fenómeno pero no lo dimensionábamos ni por ahí no lo dimensionábamos por ahí nosotros tenemos una anécdota con Uruguay cuando vamos a las Olimpiadas que hicimos terribles Olimpiadas para Uruguay salir sexto es como salir campeón del mundo es impensado pensar que con menos de dos mil basquetbolistas podés armar una selección que vaya a competir de esa manera como competimos nosotros nosotros el día que debutamos contra Francia en el Fórum todavía no estaba el Stable Center que es hoy el estadio de los Lakers de los Clippers se nos destiñó la camiseta Rubén empezamos a calentar a ver si vos me entiendes empezamos a calentar viste que internacionalmente te dan 20 minutos para calentar empezamos a calentar adentro de la cancha y cuando sacamos el dulcito blanco se destiñó la camiseta Rubén se destiñó la camiseta venían y te preguntaban cómo te llamaban para ponerlo full la vergüenza pero Uruguay le gana a Francia en alargue y ahí empieza nos hemos tirado una cabeza cachacascán esto lo otro hacíamos éramos completos y teníamos el monstruo Tato López era un monstruo jugaba y hacía jugar era un monstruo para finalizar te dejo los últimos segundos para que vos te despidas de esta entrevista que para nosotros realmente la gente de Ciudad del Básquet es una de las más importantes que hemos podido realizar y sé que hay muchísima gente que al haberte escuchado durante todos estos minutos que hablamos se sintió muy movilizada con muchos recuerdos acá en Bahía Blanca y obviamente en todo el resto del país que te conocen bueno que digas lo último que quieras decir para sobre todo para Bahía y para el básquetbol argentino para Bahía Blanca es imposible describir con palabras todo lo bien y mucho que me han tratado ahí decirles que nunca me hicieron extrañar a mi familia era tanto el cariño y tantas tantas personas que estaban dispuestas a escucharme que me hacían sentir y no voy a exagerar mejor que en mi casa nunca me faltó nada o sea siempre tuve lo que necesitaba para estar bien y sobre todas las cosas tuve el cariño de mucha gente que no me hicieron extrañar ni siquiera a mi familia Bahía para mí significó muchísimo y yo quiero llevar a mis cuatro hijos a Bahía para que ellos puedan sentir y puedan ver donde la calidad humana de tanta gente me hizo sentir muy pero muy pero muy bien por eso es un debe que tengo y lo voy a hacer antes de que me vaya de este mundo de poder llevar a mis hijos a que conozcan este lugar y deportivamente y del básquetbol argentino yo creo que se está generando una nueva una nueva valga la redundancia una nueva generación dorada si esperan a estos muchachos que jugaron junto a Escola el torneo del mundo van a tener de vuelta la satisfacción de ganar cosas importantes y a Bahía recuperar aquello que teníamos en aquella época de los 80 recuperar ser la capital del básquetbol argentino sé que lo están haciendo muy bien sé que Pepe está trabajando maravillosamente bien pero pedirle que para estar y para tener el reconocimiento de ser importante hay que ganar hay que ganar cosas importantes Bahía era la capital del básquetbol porque había 5 locos Cortondo, Monachez y Frederizaz y Cabrera que cuando iban a jugar cosas importantes y sobre todo provinciales y ganaban ganaban y eran respetados los triunfos son los que te dan ese respeto que se necesita para volver a ser por eso me encantaría escuchar que un equipo de Bahía sale campeón de la Liga Nacional sé que es costoso sé que es muy difícil no me voy a meter en el bolsillo de nadie es simplemente una una ilusión una sensación que tengo de de que Bahía pueda volver a ser les dejo un gran abrazo a todos a los que me están escuchando aquellos amigos que no nombré y que en mi corazón permanentemente están decirles muchas pero muchísimas gracias por todo lo bueno que me han hecho sentir en Bahía nunca nunca me voy a olvidar gracias Ciudad del Básquet Auspiciaron Ciudad del Básquet Seguro Rivadavia Colegio Victoria Ocampo Aristú Hermanos Sebastián Gutiérrez y Asociados Estudio Jurídico Provisional Doctora Wendy Rigoglio SEM Emergencias Médicas Grupo Empresario Bona Corsi Vianut Consulta